Ella sabe que está buena, por eso es que ella se la da Le gusta pila la gozadera, que la disco no para de bailar Ella mueve el cu, ella mueve el cu, ella mueve el cuerpo sin parar Le gusta que la miren moviendo el cu, porque le mueve muy sensual Es que mueve el cu cu morena, como lo baila toda la chilena La de Colombia y de Venezuela, y la dominicana que muy rico lo menea Es que mueve el cu cu morena, como lo mueve la puertorriqueña En Ecuador y Panamá, que rico suena Quito la cubana con azúcar en su cadera Quito la cubana con azúcar en su cadera Quito la cubana con azúcar en su cadera Ella tiene un paría en la terraza, robando la atención de todo el que pasa Y con esa culambri grande cualquiera se lo lambe Me pone bellacoso como un canga Ella sabe lo que hace y lo hace a su manera Con su estilo propio encaja en donde sea Deja babeando todo el que bailando se le pega Y no hay forma de ganarle cuando del ritmo se pega ¿Cómo la ves? Es que mueve el cu cu morena, como lo baila toda la chilena La de Colombia y de Venezuela, y la dominicana que muy rico lo menea Es que mueve el cu cu morena, como lo mueve la puertorriqueña En Ecuador y Panamá, que rico suena Quito la cubana con azúcar en su cadera Quito la cubana con azúcar en su cadera Quito la cubana con azúcar en su cadera Pla, 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 pla Así suena ese booty cuando ella empieza a matar Parece una sicaria cuando se tira en el suelo Todo el mundo hace loco siempre con el babacero Oye cuando la vio, le estoy bien que pasa suero Sáquenlo para agua que ya viene el aguacero Es que mueve el cu cu morena, como lo baila toda la chilena La de Colombia y de Venezuela, y la dominicana que muy rico lo menea Es que mueve el cu cu morena, como lo mueve la puertorriqueña En Ecuador y Panamá, que rico suena Quito la cubana con azúcar en su cadera Oye, ha Chani la jefa baby Furio Music Dímelo nada Beat Dímelo Nosti Dímelo Jose